Bueno gente linda, ya terminamos la sesión de fotos, miren que bonitos árboles, aquí hay banquitas, pero cuando viene uno está haciendo un buen rato aquí sentado, disfrutando de la naturaleza en el lago, ahí detengan un poquito para allá, ¿cómo hiciste que se llamaba el árbol triste? árbol triste se llama, ya vamos de regreso, le dimos una vuelta aquí al lago de las garzas, muy bonito por cierto, hermosos lugares, hermosos paisajes, no sé si la gente venga aquí a hacer picnic, aquí en estos lugares, está muy bonito, pero pues bueno, yo voy a pasar el puente otra vez, no de adelante no, con cuidado, pero necesita grabar usted, que grabe, ahorita, agarre lo que quiero, pero a mi no me duele, diablo, oigan no, 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 no. oigan, ¿ porque vas Karen? Oigan, 거�瞎os вкусos y aquí. ¿ían el celebrar, pero no se ha ATOK? Lo que pasa, es muy divertida y ayudara a hacer las comillas mentales y aquí ¡Suscríbete! Si yo le buscaba donde no estuviera, que no hubiera mucho abajo ¡Así no mueven! ¡Mira! 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 No, yo ni traigo también, ahora no pueden echarme la cita ¡Vamos a dejar de borrador! ¡Vamos a dejar de borrador! ¡Ya nos vamos! ¡Vamos a dar una vueltita acá por este lado! Por el lado de las garzas, aquí como pueden ver hay unos espécimenes medio grados Este es mi padre, él no es un espécimen Patito No se alcanzan a ver yo creo, está muy oscuro Allá andan los patos grandes ya en dragón Los gansos ¿Sabes por qué andan los gansos? A ver si no nos cortan Los gansos son sombrados Si Ahí si oyen, allá no? ¡Ay si andan allá! ¡Mira! Si, un montón Como quieran los sombrados Está la brisita allá bien rica ¿Qué son esas? ¿Manzanas? No, ciruelas parece Ciruelas ¿Ciruelas? ¿No habrá? No creo Sí, mira, sí hay Pero sí podrá arrancar Ahí están Espérame Fíjame, mi amor Por ahí está un arbolito de ciruelas bien rico ¿Miren las ciruelas? Por ahí está mi papá agarrando las ciruelas Por ahí está mi papá agarrando las ciruelas Y ahí están las telarañatas Ahí está No, son manzanas No, son ciruelas No, son ciruelas No, son ciruelas Son como manzanitas chiquitas Son bien buenas Son manzanitas Son manzanitas chiquitas Son bien buenas Son muy buenas Son manzanitas Pensamos que eran ciruelas Mira la rama del gato mismo del cielo Porque está bien pesada Los granos también Ahí está la ramita caída Tanto granos que tiene Parece rico Mira el pasito Se cayó Como pueden ver aquí hay otros dos especímenes Como parecen garzas Son los mismos pero Pero en diferentes lugares Sí Dime la rama del gato 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 Le había andado un patito ¿Cáles está aquí? No 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 Esos Solo Oh Acu queda ¿Qué es lo que estoy comiendo? Estos van a ir con árboles rojos. Ahora, disculparán, pero estoy comiendo una manzanita. El patito nos va siguiendo. Puede que se dan comida, yo creo. No sé qué voy a hacer. ¿Qué gole? Por aquí hayan. No sé si puedo agarrar bien. Por esto no hay garzas. El garcerío. Nosotros por aquí pensábamos que era la entrada. Hay una puerta. ¿Por qué? La gata de que lado? Por el que quedaron los gansos atrás? No, Evan, miren los gansos. A ver si no las correte. Creo, pero ya pasó mucha gente y no los correte. La gente que viene para acá. No las llenaba? No. Son mansitas. Se las van a comer. Para verlos de cerquita. Que cosas tienen los árboles? Que árboles van a ver? Que árboles van a comer. Está bonita. Las gallinas. Una manada de gansos. Nos encontramos aquí. Si son bravos, sí pican. si nos quedamos aquí si nos van a picar la gente pasó por aquí qué bonito calmado, calmado toda la gente pasa por ahí mira, para decirte dónde está el hotel que nos dijeron mira aquí como hay banquitas para sentar los arboletes estos, tristes cuántos años tendré? 2 está bonito, por aquí hay una entrada no? porque hay una vez nosotros entramos por aquí quién sabe si hay una entrada por allá por allá, bien lejos a lo mejor hay una entrada de allá o por aquí no sabemos a lo mejor hay una entrada si por allá debe haber entrado ¿cuál? este es el suyo ah, el azul es como taller no? pues aquí tiene taller pero fíjame quedó más fácil o te veas por donde subimos ah, ustedes vinieron para... hasta aquí llegamos a ver, se ve la entrada por acá perdón por ahí subimos hasta arriba ah, porque se iba así hasta allá estaba la entrada por acá ahorita le preguntamos a la mujer que viene ahí una muchachita quien se dice esta y ahí está salida por allá? por aquí por acá pero ya está marquita para que volvamos y ahí está ¿se va a salir hasta acá? pues... ustedes pueden ver la majestuosidad de este bonito lago pero... aquí... y aquí hasta allá vamos a estar más lejos si salimos por allá jajaja pero aquí ... vamos a estar más lejos pero vamos a ir Buenas tardes Tuvimos que esperar al señor hasta que pasara junto con nosotros Estaba bonito, por aquí antes nosotros, yo cuando Nos quedábamos aquí y entrábamos, pero por aquí no sé dónde O por aquí, una parte de por aquí Por aquí nos quedábamos en un hotel de por acá, el del centro Donde paran los vallecanos Mañana nos venimos para acá Mirad, mirad estas ruedas Está cerquita del lago, pero de la entrada no sé No sé si hay una entrada por acá Por allá al fondo No sé la verdad, está muy lejos Está muy grande el lago para darle la vuelta completa Ya trae hambre Ya le dió mamí Ya le está dió La es la muda ¿Quieres armarte pa allá? Ya despues Si ¿Te quieres armar? Ya decía que te estaba viendo para allá Déjame grabar Se ven lejos las garzas de aquí Aquí está muy grande este laguito Antes veníamos nosotros, pues cuando les cuento que veníamos antes, veníamos antes nosotros aquí a, estábamos por aquí en el centro, donde paran los camiones y veníamos aquí y vinimos unas veces aquí a ver el lago, está muy bonito, te lo recomiendo mucho. Este ya está atardeciendo y está fresquito, aquí si está fresco el aire, entonces les recomiendo mucho venir aquí y visitar, aquí hay varias partes turísticas, solo que yo no puedo entrar a todos los lugares aquí, pero que sean pues fuera, hay tours, caminatas, senderismo y todo eso, y está muy bonito por aquí. No me canso, es decir que está bonito, vean, está bonito, lo recomiendo mucho. Bueno, pues por aquí vamos a seguir un ratito y ahí seguimos, ahí les voy a comenzar a comenzar a comenzar del parque. Pues hoy vamos a las cascadas, el salto, un lugar muy turístico aquí de Huaxochi. ¡Gracias! ¡Gracias!